y correspondiendo por la última el Andro Damiado era el plan B de nuestro el plan A nos falla el Mauro Taracel nos falla porque intervieron otros dos equipos que con un potencial golón con mucho mayor que el Betis obviamente nosotros no entramos a la subasta y entramos en el plan B que estaba ya muy avanzado el Andro Damiado lo que yo acostumbro hacer para que lo tengas claro que yo no voy y pongo 5 cuadros encima de la mesa y ya veis, así un fichamos no, al plan A caigo finalizado, si no sale nos vamos al B, si no sale B nos vamos al C y finalmente se representa el 5.75% del bruto del contrato de Andro Damiado son 190.000 euros si se hubiera hecho distribuido con un pago de 100.000 euros que antes del 31 de... antes del 1 de marzo y 90.000 euros que antes del 31 de enero de 2017 no hay nada más esta es la realidad 5.75% bruto del contrato y eso lo tiene el Consejo de Administración lo tiene en un email de confirmación el señor Vinicius Prater y está en los borrador de lo que supondría el futuro contrato de Andro Damiado No. 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 Gracias por ver el video.